Hola amigos, este es el tutorial para jugar Sierra 7 con mando para celular A los interesados en el mando los venden Perú Voy a dejar mi WhatsApp en la descripción del video Empezamos Lo primero que tenemos que hacer es entrar al Play Store Y en el buscador buscar la aplicación Shooting Plus V3 Es esta de aquí La instalamos Le damos a instalar Voy a dejar el nombre de la aplicación en la descripción de este video Una vez instalada le damos a abrir Acá nos va a salir esto, le damos donde dice Agree Acá nos va a pedir un permiso de sobreponerse a otras aplicaciones Le damos de terminar Y automáticamente nos va a salir esto Acá le damos este permiso En otros celulares sale de esta forma Y aquí buscamos la aplicación Shooting Plus V3 Que está aquí La activamos Y listo Esas son las dos formas que salen Luego le dan atrás Luego de dar este permiso Tenemos que darle atrás Nos va a salir esto Acá arriba va a decir dispositivo no conectado Y ahora tenemos que prender el mando Para prender el mando Tenemos que prenderlo con la tecla Home Y la letra A O esta de acá azul Que es en este caso Al mismo tiempo De esta forma Ahí entramos al Bluetooth del celular Activamos el Bluetooth Y acá nos va a reconocer el mando Este mando se llama V013 Le damos clic Y va a conectar Vincular Ahí ya no se ha detectado el mando Está conectado Una vez que esté conectado Le damos atrás Y automáticamente la aplicación Va a cambiar a conectado Acá arriba Luego minimizamos Y abrimos el juego Que querramos configurar Abrimos el juego Cierra 7 Giramos el celular Hacia la izquierda Que el botón de bloqueo Queda apuntando hacia arriba Colocamos el celular En el mando Una vez hayamos Entrado al juego Vamos a darle aquí En configuración Luego a la tuerquita De configuración Y aquí En controles Le damos clic Y cambiamos El apuntar con pulgar izquierdo Lo cambiamos a Pulgar derecho Tiene que estar aquí En el apuntado Con pulgar derecho Vamos a darle acá En probar Para que no salgan Los botones Aquí vamos a presionar El botón Start O la bola flotante Para configurar Voy a presionar El botón Start Nos va a salir Esto automáticamente Le vamos a dar aquí A la segunda opción Que dice Nuevo Nos va a dar Automáticamente La palanca izquierda Pero en este caso No la vamos a usar La vamos a poner Acá en el tachito Y movemos La palanca derecha Que sería aquí Para poder mover La mira A esta le damos clic Y le bajamos El ajuste de velocidad A 2 Le damos Determinar Para disparar Voy a ponerle El R1 Lo presiono Sale en la pantalla Lo ubico acá Para recargar Voy a ponerle El A Este de aquí Y lo ubico acá Para recargar Para el cambio De arma Voy a ponerle Este El X Y para Protegernos Voy a ponerle El izquierda Aquí Para protegernos De la puerta Cualquier cosa Para usarla Mira voy a ponerle Acá el L1 Este de aquí No sé para qué es Pero voy a ponerle El triangulito De acá El Y Bueno Ahí ya estaríamos Con una configuración Básica Una vez hecho esto Le damos Guardar Este cuadradito Y determinar Una vez nos haya guardado Ya podríamos mover La cámara Con este Disparamos Con este Cambiamos De arma Con este Recargamos Si sienten Todavía Mucha sensibilidad Por ejemplo Yo ahorita Haciendo Mucha sensibilidad Pueden bajarle La sensibilidad En Este es para Disparar Bala por bala Y este es para Bala por balas Este es para Apuntar Vamos a apuntarle Aquí Y le disparamos Para cubrir No será Este de aquí ¿Se acuerdan? De la izquierda Como les decía Si quieren bajarle La sensibilidad Vamos a salir De aquí Y aquí En juego No En controles Aquí está La sensibilidad Acá le pueden Bajar Menos Para que no se Les mueva Tanto Ahí juegan Ustedes Cuanta sensibilidad Necesitan Voy a darle Acá cerrar Y vamos a entrar A una partida Para probar El mando A los interesados En el mando Los ven en Perú Tengo en dos modelos Este de aquí Y Este otro Cualquier cosa Me pueden escribir Al Whatsapp Que está En la descripción Del video Vamos a darle Aquí Acá le damos Listo Y vamos a probar El mando Y no se murió Voy a cobrirme Y no se murió Por ejemplo Nos falta Uno para La cura Un botón Para la cura Vamos a acabar Esta partida Uy no 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 La carga rápida Bueno ya hemos pasado Este nivel Si les molesta La bola flotante Minimizan el juego Y en la esquina Superior derecha Acá le dan click En estos tres puntitos Luego donde dice Configurar Luego bola flotante Desactivan esta opción Le dan determinar Y la bola flotante Desaparece Y pueden seguir jugando Con normalidad ¿No? Bueno amigos Eso es todo Los interesantes Me escriben En el whatsapp Los vendo en perú Voy a dejar El whatsapp En la descripción Del video Un abrazo Denle like Suscríbanse al canal Nos vemos en el próximo video Chao chao Gracias por ver Nos vemos Nos vemos